Muy buenos días amigos y amigas vamos a seguir con ecuaciones con radicales vamos a hacer el ejercicio 28 bueno recuerde esto las ecuaciones con radicales son aquellas que tienen la incógnita bajo el signo del radical además debemos también aprendernos estos cuatro pasos primero se aísla un radical segundo se eleva el cuadrado a ambos lados tercero se resuelve la ecuación obtenida y cuarto se comprueba el valor obtenido bueno en este momento observamos que ya tengo aislada el radical entonces ahora si vamos con el segundo paso bueno entonces elevamos al cuadrado ambos lados entonces nos va a quedar así de esta forma entonces volvemos a escribir esa expresión entonces nos queda raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x menos 1 esto elevado al cuadrado y este es igual a 2 elevado al cuadrado observe que este 2 se cancela con el índice de la raíz entonces se cancela y me queda así me queda de esta forma me queda raíz cuadrada de x menos 1 y esto es igual a 2 a la 2 y 2 a la 2 es igual a 4 bueno entonces despejamos raíz cuadrada de x esto es igual a 4 se baja y este 1 que está restando pasa al miembro derecho con signo cambiado y me queda más 1 entonces sumando 4 más 1 me da 5 raíz cuadrada de x es igual a 5 como hacemos para eliminar la raíz volvemos a elevar al cuadrado a ambos lados entonces escribimos así elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad volvemos a escribir raíz cuadrada de x esto es igual a 5 y elevando al cuadrado a ambos lados me queda así bueno observamos que se elimina la raíz y me queda x igual a 5 al cuadrado y 5 al cuadrado es 25 bueno ya llegamos a la solución ¿cuánto vale la x? la x vale 25 bueno ahora si vamos a hacer la comprobación entonces presten atención porque ya estamos en el cuarto paso se comprueba el valor obtenido entonces presten atención como se hace entonces con rojo escribimos comprobación y vamos a comprobar que x es igual a 25 vamos a tomar ahora la ecuación original y reemplazamos el valor de la x entonces tengo así raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x menos 1 esto es igual a 2 ahora donde está la x la vamos a colocar el valor de 25 raíz cuadrada de raíz cuadrada de 25 menos 1 esto es igual a 2 ¿cuál es la raíz cuadrada de 25? 5 porque 5 por 5 da 25 entonces nos quedaría así resolviendo esta raíz la raíz cuadrada de 25 es 5 y ahora 5 menos 1 daría 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2 observamos que si cumple la igualdad esta igualdad es verdadera por tanto el valor de la x es 25 bueno entonces la solución de este ejercicio es la siguiente solución de este ejercicio entonces la vamos a colocar así ¿cuánto vale la x? la x vale 25 bueno amigos y amigas ya se dieron cuenta como es de fácil los invito a que se suscriban a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es natalia mi nombre es abriola y nos gustan las matemáticas chao chao chao